El dato más relevante de esta licitación que se pone en marcha es que rompe esa idea de que Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda. Ya tuvimos en algún momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, vimos la frustración, el dolor y el fracaso que significó para la Argentina y entendemos que tener un perfil de deuda ordenada, un perfil de deuda previsible es para el sistema financiero fundamental, para el Estado fundamental y para el ahorrista y para el ciudadano una tranquilidad enorme. Y el lunes de la semana que viene mostrarle a la sociedad argentina que tenemos al sistema financiero absolutamente robustecido y además al sector público nacional con sus cuentas ordenadas. Muchas gracias.